Católica, que ganó, sumó 59 unidades, así que también tiene la presión de la Universidad Católica, el Código Azul. Señoras y señores, va a comenzar el fútbol acá en el Estadio Municipal de Concepción, en la región del Vío Vío. Vamos a vivir esta linda fiesta. Señoras y señores, Pitazo Arranca. Ahora, el encuentro acá en el Estadio Municipal de Concepción, en local del Código del Campanil, la visita a la Universidad de Chile, ya es un hombre, el piso pedía en falta. Pegadito al borde del campo de jugo Don Yuri Fernández. Seis minutos, viene Pedro Muñoz, el centro, Gómez. ¡Gol! En seis minutos, no hay peor astilla que la del mismo palo. Hizo el gol el Ormona Gómez, perdón, perdón, no quiero celebrar el Ormona Gómez. Y en seis minutos, aparecen para la apertura del marcador, la Universidad de Concepción ya está ganando. La Universidad de Concepción, uno. La Universidad de Chile, cero. Por eso hablamos mucho de la sincronización que debe existir, me parece absolutamente habilitado. Línea, lo menos Gómez, que anticipa muy bien, define de manera fantástica, con su pierna izquierda, la menos hábil, pero la empuja. La acompaña en el movimiento y le permite este 1-0 pidiendo disculpas, entendiendo que es muy bueno para él, personalmente, estando de titular, hacerle un gol a la Universidad de Chile. Cerca está Edson Puch. La balanza que se carga es en la portería de Cabrera. Ahí intentan los azules, a buscar esta Puch. Viene Puch. Cabrera, con alguna complicación, con algún problema, se va por sobre la portería, será lanzamiento del rencón, tiro de esquina. Sí, hace el gesto Cabrera como mostrando de alguna forma que la trayectoria era muy confusa. La plota empezó a bajar, empezó a moverse en el aire, entonces prefirió puñetear lo que pudo ser algo arriesgado. Tirones allí, se jalan sus camisetas y la sanciona finalmente Osorio. ¡Pille, pille! Viene el centro, Cabrera. El portero de la Universidad de Concepción, ahí viene Marino. Viene Guillermo, viene el centro, ¡está! ¡Casi! ¡Casi! Lo tuvo González allí, sutilmente la tocó. Y la pelotita en el palo golpeó. Se salvó nomás la Universidad de Concepción en el empate. ¡Casi! ¡Casi! Se siguen increpando entre ellos, o sea, sale tarde Solís, por lo tanto habilita, que venía de más atrás González. La desvía muy bien, cambia la trayectoria para ingresarla al arco, por supuesto. Y el palo sale en la ayuda en el buen centro de Marino. Muy bueno. Y es por eso que después las alarmas que ya se prenden, que ya se entiende que estos centros desde los costados, así como llega el gol a favor, en contra le ha traído más de algunas complicaciones. Por eso que también van a tener que mejorar algunos detalles. ¡Casi! 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 Lo tuvo allí Puch en el palo. Otra vez en auxilio de Cabrera. Hoy tiene pacto. ¡Oh! ¡Qué impresionante el despliegue físico de Iturra! Por momentos recuperando la pelota y después cuando ya tiene la posición de esta, va a hacer una alternativa. Y muy buena por lo demás. El centro a la carrera. Con mucha exigencia y el anticipo de Puch. El palo que nuevamente, como bien decía en el relato Javier, sale a salvar la portería de esta Universidad de Concepción que ahora está con bastantes problemas. Intenta Lorenzetti. Ahí está Díaz, que avanza. Viene Digo, viene el cuadro del Campanil. La pide Gómez. Le quedó Muñoz. Viene Muñoz. ¡Muñoz! Se quedaba la hormona. La miraba. No más como pasaba. Esa pelotita frente a sus narices. Se la saque de fondo para la Universidad de Chile. Qué importante que la Universidad de Concepción no sacrifique el partido solo defendiendo. En algún momento tiene que llegar. Tiene que buscar la manera de ser creativo en eso. Porque menos hongos va a contar seguramente. Más preocupados de defender. Me parece que habla un poco de lo que está viviendo esta Universidad de Chile que definitivamente ha tenido muchísimos problemas. No solamente deja escapar a más puntos a Colo-Colo sino que además pierde la segunda posición la Universidad de Chile con esta derrota. Se queda con aquel puesto la Universidad Católica. Y va Lorenzetti. Y viene Gustavo. Encarga la Universidad de Concepción. Y viene Arraya. Arraya que va. Arraya está. Arraya que va. Arraya está. Arraya. 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 En 86 minutos. Desde el cual apareció el segundo tonto. En 86 para dar la calma. Para dar la tranquilidad. Para la dedicatoria. Para uno que estuvo en el cuerpo técnico anterior. El segundo. Y lo estará cerrando. La Universidad de Concepción 2. La Universidad de Chile 0. A los 86. Y todo el talento de Lorenzetti. Que hace una jugada. Genial. Para dejar solo a Arraya. Que le pica muy bien. Él le marca. Pero desde atrás. Cuando viene conduciendo. Miren la vista del volante argentino. Ya sabe dónde. Está su compañero. Y lo hace en el momento ideal. En el momento oportuno. Y después la muy buena definición. Esperando. Que es lo que hacía también Miguel Pinto. Este 2 a 0. Que hunde más. En su aspiración. De lo que venía a buscar la Universidad de Chile. El jugador experto dice. Entonces en este compromiso. Don Gustavo Lorenzetti. Señoras y señores. Lo termina nomás. Le pone término. Le pone término al compromiso. El juego le encuentra. El señor Jorge Osorio. Le puso la lápida. Minuto 86. Juan José Arraya. A los 6. En el primer tiempo. El Oramona Gómez. Había abierto el marcador. Para los del Campanil. 1 a 0. En la segunda parte. A los 86. Arraya. El 2 a 0. Para el Toro del Campanil. Ganó nomás. Debutó con un triunfo. Don Yuri Fernández. Se queda con tres importantes unidades. Para escapar de la zona de promoción. El Toro del Campanil. Sí, claramente. La amargura y definitivamente lo que uno interpreta es que, claro, hay una gran molestia. Y es por eso que la gente de la Universidad de Chile se va a cabizbaja reflejando mucho este instante que puede ser decisivo en el torneo. Bueno, si gana Colo-Colo, que ahora, claro, la responsabilidad la tiene. Y lo que decía Concepción, que es, y enfocándonos en ello, es toda alegría. Por lo que significa avanzar. Por lo que significa emocionalmente. Lo vemos ahí al preparador físico que también se le dedica al triunfo. En respetuosas declaraciones en un principio también de Yuri Fernández. Entonces, creo que todo esto habla de esta carga emocional que tiene el fútbol, que arrastra pasiones, pero que las alegrías no son muchas. Entonces, se despide, ¿verdad? Y se está despidiendo. En su último partido. Exactamente. Solidariza con Pedicere, que ya se había ido. Claro, y cierra su trabajo como un buen profesional. Absolutamente. Como tiene que ser y como debe exigírseles también. Más allá de todo lo que lleva, lo que transmite este deporte, que son muchos valores. Hay muchos principios y que desde chicos se lo empiezan a inculcar. Que se suman después en el profesionalismo y la exigencia que esto tiene. Se saborea muchísimo este triunfo por todo lo que significa. No está nada dicho, no está nada hecho. ¿A qué voy con esto? Que esos tres puntos se tienen que sumar a los próximos para que el Consejo de Concepción salga de la liguilla promoción.